¡Hola, cáncer! Hoy es domingo 3 de abril de 2022 y es un periodo para socializar más intensamente, aunque sea desde casa a nivel digital, porque cada persona se desenvuelve a su manera. Sin duda, el recogimiento y la introspección son positivos para aclarar tu mente y definir cualquier tipo de meta. Pero cuando se trata de actuar y de ponerse en marcha, lo cierto es que las redes humanas, los contactos con los demás, el conocimiento de otras personas, pues siempre es estratégico. Tus sentimientos van a expresarse de muchísimas formas. Debes dejar que salgan de tu cuerpo con naturalidad, del aire o del agua. O sea, como tú, fluyes. No te limites en la forma de expresar tus emociones. Acuérdate de aquella frase que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. Deja que las emociones salgan tal cual las sientas, siempre con el filtro del decoro y el filtro de la educación, por supuesto, claro. Pero que no te cortes a la hora de decir algo que quieres sacarte de dentro. Si a alguien le molesta, pues siempre estarás a tiempo de disculparte. La familia va a ser un factor muy interesante en este ciclo que inicias ahora. Para bien, generalmente, por supuesto. Acuérdate que familia no es solo con la que se nace, que hay gente que nace en una familia pero no se lleva bien con ellos. Familia es quien tú consideras familia, sea de sangre o no. Sentirás acompañamiento, comprensión e incluso si lo necesitas, alguna ayudita. No obstante, debes tener cuidado que esa ayuda no se convierta en una llave para que los demás intervengan en tu vida más de lo que quisieras. Apresúrate a definir algunas decisiones que necesitas tomar para que avancen tus proyectos empresariales. En este periodo vas a poner una marcha directa hacia tus sueños de emprendimiento y eso precisa de ideas claras. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, una forma de subir las defensas es el consumo sistemático y ordenado de vitaminas. Puedes recurrir a compuestos sintetizados que tienen una alta concentración de esos nutrientes o elaboración de una dieta rica en frutas, verduras y proteínas que te aporten lo que es necesario. Tomar el sol es una de las mejores formas de aumentar tu dotación de vitamina D, aunque sea 5 o 10 minutos al día y aunque sea si no puedes parar del trabajo o lo que sea, pues asomarte a la ventana en el momento en el que da el sol. Y además, ese sol tanto te ayuda a impedir algunas enfermedades. Sin embargo, debes tener cuidado con la cantidad de tiempo que permaneces cara al sol en cuanto así es directo y sobre todo al mediodía. Ten cuidado porque a veces la incidencia es demasiado radical. Ponte protección si vas a pasar mucho tiempo, en plan una o dos horas bajo el sol y obviamente bebe muchísima, muchísima agua. Muchos problemas en la piel se generan por una exposición imprudente al sol. Así que lo que nos da salud y lo que nos da vida en exceso también nos la puede quitar. Así que mucho cuidado. Para el tema laboral no deberías perder el ritmo de trabajo, aunque haya veces en las que te sientes en medio de una rutina que no te estimula nada. Procura buscar la ilusión en aspectos en los que hasta ahora no habías reparado. Quizás alguna parte de tu jornada puedes dedicarla a trabajos comunitarios como un descanso dentro de tu jornada laboral o puede que encuentres dentro de tu ámbito profesional herramientas para ayudar a otros. Busca un camino que se adapte a tus necesidades y que te permita mantener la ilusión. Gran parte de lo que nos da alegrías o tristezas, de lo que nos da hastío o energía vital, está dentro de nosotros y no afuera. Para el tema económico-financiero tendrás que desarrollar una estrategia un poco más conservadora a la hora de invertir. No es momento en el que debas arriesgar más recursos de lo necesario. Es preferible que dediques tiempo a encontrar una asociación o una alianza que te brinde los recursos para invertir sin necesidad de arriesgar a cuestiones propias. La venta de alguna propiedad de la empresa puede preocuparte en cuanto al tema de los fondos, pero no debería agobiarte en el caso de que los dispongas. Sin embargo, es algo que debes balancear muchísimo, sopesar las ventajas y los inconvenientes y consultar con un experto financiero. Vender rápido para afrontar deudas puede ser una forma muy veloz de perder dinero. Además, quizás ni siquiera lo necesites tanto. Si hablamos de una economía doméstica, lo mismo se aplica a nivel microeconomía, a nivel doméstico, porque a lo mejor tienes que valorar si realmente puedes dejarte de algunas cosas que estés consumiendo ahora en pro de un ahorro futuro. A veces, ese café premium pro de todas las mañanas, pues te puedes llegar a ahorrar 30 o 40 de tu moneda local o de... claro, es que depende de la moneda, pero al cabo del mes puedes llegar a ahorrar muchísimo. Entonces, bueno, ten en cuenta qué pequeñas cositas, qué pequeños gestos puedes sustituir por otros que también te gusten. Lo importante es que te gusten, claro. Y en cuanto al tema del amor, si vas a tener una conversación profunda con tu pareja sobre el futuro de la relación, harás bien en tomarte con calma eso y pensar con la cabeza despejada. No tomes decisiones precipitadas o guiadas solamente por la pasión del momento. Es preferible que tomes cierta distancia si lo necesitas, pero que postergues decisiones serias para cuando el contexto sea mucho más claro en tu cabeza y en tu corazón. Si has declarado tu amor recientemente, pero no has recibido la respuesta que esperabas, no te desesperes. Deja que las cosas vayan madurando por su cuenta, tú sigues siendo tú de forma natural y, sobre todo, no presiones de ninguna forma ni tampoco te aísles ni desaparezcas. Simplemente sigues siendo tú. Si tienes una pareja muy estable y muy consolidada, la verdad es que hoy todo va a marchar sobre ruedas. Va a ir todo maravillosamente bien. Incluso dentro de casa, si convivís, va a estar todo en armonía y perfección. Si estás soltera o soltera, puede que recibas pronto algún tipo de mensaje que en un primer momento puede ser misterioso o un poquito desconcertante. Alguien te ha podido hacer un regalo que no esperabas o algún tipo de aviso. Es evidente que alguien está mostrando su interés por ti, pero de una forma que no es habitual. No entregues rápidamente tu corazón, pero tampoco te hagas derrogar demasiado. Oye, que el amor es muy bonito y hay que aprovecharlo ya. Y en cuanto al ámbito energético, tu energía no está en el ciclo más descendente de tu vida, pero puedes trabajar para mejorar esa situación. Hay alimentos, ejercicios físicos o herramientas de meditación y de respiración que pueden ayudarte muchísimo en eso. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los planetas que se posicionan para favorecer en ti todos los mecanismos de socialización. En lo concreto, eso significa que las reuniones, las fiestas, las salidas, a cenar forman parte de una agenda que te acerca también a los demás. Incluso si no sales también desde casa, las cosas parecen mucho mejores. Es un buen día para los contactos, bueno para la energía y bueno para el sentido del humor. En negativo, cuidado y evita cualquier tentación melancólica. De poco sirve que te encierres en un momento nostálgico recordando momentos que supuestamente fueron mejores y que no se pueden ya volver a ellos. También evita el riesgo excesivo en este momento que puede ser una mala decisión. Compras compulsivas, inversiones temerarias, gastos que superan los ingresos son los peores caminos que puedes tomar en este momento. Y para los estudiantes lograrás mucho si te propones un método de estudio que se adapte a tu personalidad. Cada uno tiene su hoja de ruta para conseguir objetivos académicos. Pero la mejor hoja de ruta para ti no es la que supuestamente da mejores resultados, sino la que se adapta mejor a tu idiosincrasia. Así que tenlo en cuenta a la hora de estudiar, a la hora de cómo manejas tu propia estructura de estudios. Pero lo importante es que lo vas a hacer bien y eso es lo que cuenta. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fabuloso, sensacional, positivo, con mucha, sobre todo, conexión en aficiones, en gustos, en pareceres, en cosas que queráis hacer. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes muy buena conexión en perfeccionar algunas cosas que a lo mejor pues no terminabas de entender o comprender o saber y en ese punto se van a ordenar con bastante coherencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fascinante, alegre y sobre todo muy buena comunicación, pero en este caso no sólo creativa, como es habitual con personas de ese signo, sino hoy mucha confianza. Si le quieres contar algo a alguien y tienes mucha confianza ya con alguien de este signo, pues hoy es el día. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, cáncer!